Amor, amor, amor ¡Ey! ¡Sube la radio! Este es el grupo Estreno Internacional ¡Ey! ¡Sube la radio! Que ya llegó el grupo Estreno Internacional de Virgilio Reyes En un centro comercial la conocí a ella En un centro comercial la conocí En un centro comercial la conocí a ella En un centro comercial la conocí Al ver su lindo cuerpo me enamoré Al ver sus lindos ojos me ilusioné Y en sus labios dibujó una sonrisa Al decirle hola linda mujer Quiera que se encuentre la recordaré Igual de esa manera linda mujer Con mucho pulvor esperaré Con su zarzo corazón De tus caricias me adueñaré Después que estemos juntos jamás me iré Con mucho pulvor esperaré Conquistar su corazón Con mucho pulvor esperaré Conquistar su corazón Estreno internacional Quiero que se encuentre la recordaré Igual de esa manera linda mujer Por mucho pulvor esperaré Con mucho pulvor esperaré Conquistar su corazón De tus caricias me adueñaré Después que estemos juntos jamás me iré Con mucho pulvor esperaré Con mucho pulvor esperaré Conquistar su corazón Con mucho pulvor esperaré Conquistar su corazón Con mucho pulvor esperaré Con mucho pulvor esperaré Con Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.